Ya es oficial, el futbolista Fernando Saucedo es el nuevo refuerzo de D-Strongues para la gestión 2022. El Menona también fue convocado a la selección boliviana de fútbol para los siguientes compromisos de la verde en el mes de enero. A través de sus cuentas oficiales, el equipo atigrado comunicó sobre la contratación del experimentado volante con el siguiente mensaje. Anunciamos la incorporación del seleccionado nacional Fernando Saucedo que defenderá nuestros colores la temporada 2022. Horas antes, la dirigencia de Always Ready agradeció al mediocampista Fernando Saucedo por haber entregado todo en las últimas dos temporadas a manera de despedida. Saucedo y el presidente de Always Ready, Andrés Costa, no llegaron a un acuerdo y a raíz de eso su nuevo destino es D-Strongues. Sus primeras palabras como nuevo a Tigrado fueron dirigidas hacia Linchada con el siguiente mensaje. Quiero ganarme su cariño a punta de trabajo, de sacrificio y sobre todo de garra que es lo que caracteriza al club, indicó Saucedo a la fanaticada. Solicitado por el técnico Cristian Díaz con quien coincidió en Bilsterman en 2019, Saucedo es una de las principales contrataciones del Tigre para la próxima temporada. Mi compromiso es grande, estoy feliz de poder ser parte de una entidad tan prestigiosa como el club D-Strongues, agregó el Menona por como lo conocen. Nos vemos pronto gran hinchada Tigrada, necesitamos de su apoyo, juntos podemos conseguir todos los objetivos del club, finalizó Saucedo su mensaje en redes sociales. El futbolista debutó profesionalmente en 2010 jugando para Oriente Petrolero, con el que conquistó el título del torneo clausura esa temporada. Permaneció en el albiverde hasta 2014, en los primeros 6 meses de 2015 jugó en Guavirá y después pasó a Bilsterman, con el que fue campeón del clausura 2016 y del clausura 2019, este último con Cristian Díaz como director técnico. Con la llegada del volante nacional ya son 5 futbolistas que el club D-Strongues confirma como sus nuevas incorporaciones. Rolando Blackburn se convirtió en jugador de Royal Party. El club inmobiliario hizo el anuncio oficial en las últimas horas a través de sus redes sociales. El delantero panameño que los dos últimos años militó en D-Strongues no recibió ninguna oferta para renovar su vínculo con el club atigrado. De esa forma el equipo inmobiliario encontró al reemplazante del brasileño Jefferson Tavares, que fichó por Blooming y que este año fue el goleador de Royal Party tras marcar 14 tantos en el campeonato de la división profesional. Bienvenido Rolando Blackburn 2022, demoledor refuerzo, uno de los goleadores de las eliminatorias de la CONCACAF y de la selección de Panamá. Sobre todo conoce muy bien nuestro medio, dice la publicación de Royal Party en sus redes sociales. El Toro fue el tercer goleador de D-Strongues esta temporada con ocho tantos, ya que los máximos artilleros del Tigre fueron Jair Reynoso que hizo 13 goles y Willy Barbosa que marcó 12 veces. Blackburn además fue permanente convocado en su selección para las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. En ocho partidos convirtió tres goles y ocupa el puesto número 12 en la tabla de los principales artilleros de esa zona, pues está muy lejos del máximo anotador que es el canadiense Zay Laring que hizo 11 goles. El mes de enero Blackburn cumplirá 32 años. Durante su trayectoria futbolística comenzó su carrera en Tauro de Panamá entre 2008 y 2010. Juventud Retalteca de Guatemala el segundo semestre de 2010. Chorrillo de Panamá en 2011, 2013, 2014, 2017 y 2018. En el FK, Cénica de Eslovaquia entre 2012 y 2013. Comunicaciones de Guatemala entre 2014 y 2016. Zapriza de Costa Rica en 2017. Sporting Cristal de Perú también en 2017. D-Stronges entre 2018, 2019, 2020 y 2021. Además de su breve paso por el Port Football Club de Tailandia en 2019. El jugador antes de ser anunciado en Royal Party se despidió de D-Stronges, equipo en el que estuvo por más de tres temporadas y con el cual se siente identificado. Me llevo muchas cosas de D-Stronges en el corazón. Primero le agradezco a Dios por haberme traído aquí y encontrar una familia. Le agradezco por haberme dado amigos, alegrías, aprendizajes y tristezas. Los caminos suyos son perfectos y haber defendido la camiseta de D-Stronges es una de las experiencias más lindas que tuve en mi vida. Le agradezco a la hinchada que siempre me apoyó y por el bien del tigre los exhorto a elegir bien a sus nuevos dirigentes. Que sepan valorar el trabajo y el esfuerzo de las personas. Que vengan días buenos y líderes que realmente puedan guiar al tigre por el camino del éxito. Que juntos se unan de la mano con una dirigencia idónea que sepa guiar el equipo. Esperé hasta el final para poder renovar. Por el cariño que le tengo a la institución y a los colores. Haciendo sacrificios, dejando muchas cosas de lado, mi prioridad siempre fue el tigre pero nunca me llamaron. Me llevo en la maleta no malas experiencias sino un corazón atigrado, mencionó Blackburn antes de ser anunciado en Royal Party. El portero colombiano José Uber Escobar será el reemplazante del paraguayo boliviano Arnaldo Pipo Jiménez en el arco de Bilsterman, según pudo confirmar una fuente cercana a la dirigencia del rojo. El colombiano llegará esta semana para estampar con el aviador, club con el que firmará por dos años. La llegada de Uber Escobar se concreta tras que en las últimas horas se descartó el arribo del argentino Daniel Zappa, quien hasta la anterior semana era la primera opción pero continuará en su equipo el Arsenal de Sarandí de Buenos Aires. En cuanto al portero Uber Escobar que llegará a reforzar el equipo fue compañero de Pipo Jiménez en Boyacachicó. Además militó en clubes como América del Cali entre 2007 y 2010, Atlético Bucaramanga en 2011, Cúcuta Deportivo en 2012 y 2013, Pasto en 2014, Boyacachicó entre 2015 y 2018, Jaguares de Córdoba entre 2018 y 2020 y su último equipo fue Once Caldas en la temporada 2021. El club Bolívar viajará a Bogotá el martes 4 de enero para encarar en esa ciudad de Colombia su pretemporada 2022 y lo hará con todos sus jugadores, incluidos los que fueron convocados a la selección nacional, que ese mismo día tiene previsto iniciar su preparación para la doble jornada de las eliminatorias mundialistas. De esa manera la academia es el primer club que descarta la sesión de sus futbolistas a la verde desde el primer día, tras tocando los planes del seleccionador nacional, el venezolano César Farías. Nuestra pretemporada está confirmada, dijo de manera escueta un directivo celeste y agregó que viajarán todos, cumpliendo con una solicitud del técnico brasileño Antonio Carlos Sago. El club fue citado para el lunes 3 de enero en La Paz, a fin de someterse a las pruebas PCR y al día siguiente tomará el vuelo rumbo a Bogotá. Farías citó al golero Rubén Cordano, los defensores Diego Bejarano y Roberto Carlos Fernández, los mediocampistas Ervin Saavedra y Leonel Justiniano, además de los delanteros Bruno Miranda, Víctor Ábrego y César Menacho, pero ninguno se quedará en La Paz. Ellos se incorporarán después a la selección, mencionaron desde la logística académica. Bolívar pretende trabajar en Colombia durante unas dos semanas, según anticipó hace días Jorge del Solar, vicepresidente de fútbol del cuadro celeste, incluida la disputa de partidos amistosos. Oriente Petrolero Oriente Petrolero ha anunciado la contratación del jugador boliviano Samuel Guzmán, quien esta temporada defendió los colores de Real Santa Cruz, siendo titular en el equipo albo en la mayoría de los partidos del campeonato único de la división profesional. Guzmán puede desempeñarse como volante o lateral por izquierda, aunque Oriente lo quiere en esta última posición, pues así lo hace conocer en los datos que publicó del jugador en sus redes sociales. El equipo albiverde dejó marcharse a dos jugadores que se desempeñaban por el carril izquierdo, el caso de Juan Pablo Aponte que llegó a un acuerdo con Die Stronges y Francisco Rodríguez que pasó a filas de Wilstermann. Samuel Guzmán tiene 20 años y disputó con Real Santa Cruz 25 de los 30 partidos en el campeonato único 2021 de la división profesional. Su contrato con el club refinero es por las temporadas 2022 y 2023.